Cada noche rezo una oración y le pido al cielo que sea siempre como eres y no cambies jamás una oración de sentimientos que tú me inspiras palabras de amor, palabras de paz No sé cuál será el destino de mi vida pero quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú Gracias por quererme aunque no lo digas tus ojos hablan con su luz Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Aunque pudiera controlar mis emociones Seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí Si cometo algún error te pido que me perdones Te quiero más que a mí, cómo te voy a herir Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Aunque en tu alma hay lugar para mucha gente Guarda un pequeño rincón para mí No importa si no es el mejor No importa si no es el mejor Eso no me ofende Contarte, estar contigo Soy feliz No importa si no es el mejor No importa si no es el mejor No importa si no es el mejor Y yo soy feliz Son cuando te ayudas No importa si no es el mejor Ni si no es el mejor Todo lo que me necesites tanto como si Mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tu voz. Todo lo que soy, todo te lo doy y ojalá me necesites tanto como yo. Mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tu voz. Todo lo que soy, todo te lo doy.